Hoy creí que ya volvió Que todo iba ya mejor Pero fue un sueño nada más Y yo ya pido una señal Dios dame fuerza que ya me voy a rendir Dios dame fuerza que siento que ya te perdí Y no, 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 no No sé pa' dónde voy Sigo parado esperando que ella diga algo Y no, 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 no Creo que yo ya voy dudando De si algún día ella me amó Ya no pienses tanto Claro que ella te amó Solo fue un colapso Al rato volver a brillar Conjunto La duración Colapsando tu corazón Y es la alianza norteña Aunque tal vez ya no es para ti Lo importante es que sea feliz Y que hay de mí Yo sigo aquí Yo también quiero ser feliz Mira mi amor y yo sigo aquí Yo sigo estando para ti Hoy 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 sigo estando para ti